Etapificación del cáncer. ¿Qué es la etapa del cáncer? La etapa del cáncer es uno de los tres pilares del manejo del cáncer. Para tratar o controlar el cáncer, debemos conocer qué tipo de cáncer es, qué tan malo es y cuánto cáncer hay. ¿Cuál es el tipo de cáncer? El tipo de cáncer es clasificado usando la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología, CIE o Tercera Edición, que fue desarrollada por la Organización Mundial de la Salud. Esta clasificación describe qué tipo de cáncer es. Por ejemplo, si un cáncer pulmonar es clasificado como un cáncer escamoso o un cáncer pulmonar de células pequeñas. ¿Qué tan malo es el cáncer? ¿Qué tan malo es el cáncer? Depende de diferentes factores. Estos son factores ambientales, incluyendo la disponibilidad de tratamientos, la cual varía por país y región, y factores relacionados con la enfermedad, como la biología del tumor. Por ejemplo, si es un tumor de rápido o lento crecimiento. ¿Cuánto cáncer hay? Para determinar cuánto cáncer hay, el cáncer debe ser etapificado. La etapa en cáncer corresponde a la extensión anatómica de la enfermedad. La etapa en cáncer es clasificada usando el sistema tumor-nodo-metástasis, también conocido como clasificación TNM. La clasificación tumoral es luego resumida en etapas, y comúnmente se le da un número del 1 al 4 usando números romanos 1, 2, 3 y 4. Para propósitos de tabulación y análisis, es necesario agrupar las diferentes categorías TNM en un número conveniente de grupos de etapas TNM, 1, 2, 3 o 4. Se agrupan las etapas de esta forma para asegurar, en la medida de lo posible, que cada grupo es más o menos homogéneo con respecto a su sobrevida y que las tasas de sobrevida de estos grupos para cada cáncer sea distintiva. Por esta razón, y porque hay más información conocida, sobre el pronóstico que las definiciones de etapas anteriormente descritas pueden no ser válidas. En algunos cánceres de gran tamaño, aún confinados a su órgano de origen, pueden tener peor sobrevida que un tumor pequeño que se ha diseminado a un único linfonodo. Para ver una lista de recursos útiles y publicaciones sobre la clasificación TNM, visite el sitio web de UICC.